¡Sacérselo! ¡Sacamos! ¡Sacamos el equipo! ¡Sacamos! ¡Dale, dale, dale! Llegamos al campo de ellos, vamos. Ahí apretamos un poquito, dale. ¡Ya está ahí! ¡Ya está ahí! Yo juego de personas, ¿en serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Tino! ¡Tino! ¡Uh! ¡Bien! 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 ¡Mucho! ¡Mucho! Volvemos Ahí nomás, nos esperamos ¡Bien! 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 Seguimos, seguimos. Está bien, está bien. Volvés, Donza. Lauti atento. No nos metamos tanto. Está Buretino. Vea lauti. Vaya, gordo. Vaya, vos. Hay que seguir jugando igual, ¿eh? Vamos a ver más parada. Vaya, gordo. Vaya, izquierda, izquierda. Ahí, ahí. Vito, chico, ¿eh? Vito de acá, ¿eh? Venga, Nacho. Venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Uno con uno. Venga, con marca. Juga, juga, juga. Venga, Nacho. Venga, choco. Mira la chica. Te va, este va. ¿Qué te voy yo? Va. Venga, bravo. Venga, bravo. Venga, azque. Venga, azque. Venga, azque. Venga, azque. Venga, tonto. Venga, Chico, muy bien, muy bien armado, bien. ¡Eso sí! Bien, Tarno, bien. ¡Varia, Varia! Bien, Laukis, bien. Tratemos de jugar, dale. No le entreguemos la pelota a ellos, juguemos, dale. Tarno, bien, Tarno. ¡No, no sé! ¡Dos tiempos, dos tiempos! ¡Gol! 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 ¡Ven, Gonza! ¿Y todo bien? ¡Ven, Gonza! ¡Ven, Gonza! Muy bien, bien. ¡Dale, dale, dale, vamos! ¡Ven, Mauro! ¿Te hicieron una pregunta? ¿Te hicieron una pregunta? ¡Gonza! ¡Felic, feliz! Y le digo que ya está Que nunca valorizó el alto Dale, dale, va Dale Tarru, llegás unos metros Dale, dale Tarru, dale Bien Ahí nomás, ahí estás perfecto Llévalo, carne, llévalo Dale, ahora entra al área Vamos a buscar el área, dale Tarru, mostrate Ahí hay que estar Seguimos, seguimos Vino del otro lado Toco, chico, 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 dale, me apoyo Limpio la jugada, limpio la jugada Ahí va Ahí va, sigo tocando, dale Bien, bien Bien, chico, bien, ahí va Me doy vuelta, me doy vuelta, dale Me doy vuelta, me doy vuelta, dale Arriba Que cae Gonza el rebote, mirá Bien, lauti Seguimos, bien Arco Bien, carne, un montón, carne, un montón Buenísima Perfecto, perfecto Volvemos Vale, llego, llego y muestro que pase Te gusta pasar, eh Mira, todo el campo para abajo Ahí, gordo, caete ahí Vamos arriba, eh Y ahora quedó bien Amá, lauti Bien, tarru Dale, dale, dale Venga, González, a ver Falti, levanta la cabeza, Falti Arriba, gordo Uno con uno, muchachos ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 Vamos a tratar de jugar, Chito, dale, para que impure la pelota. No cobramos tanto nosotros, ¿vale? Ahí corta. Ahí no vas, ahí no vas. No vas a empezar. ¡Joda, joda, joda! ¡Viva, viva, viva! Me apoyo, me apoyo. Un montón, el auto un montón. ¡Bien, bien, muchachos, bien, bien! ¡Vamos con los coches, viejos! Que no pique, chicos, la pelota es nuestra, eh. Dale, está ruido. Dale Cooper, dale. ¡Arriba! ¡Vamos! Me apoyo, me apoyo, me apoyo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bonza! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Un montón, carne un montón. Me apoyo, me apoyo a mi compañero. ¡Bien! ¡Bien! ¡Fant pageel Atamento Bufletino! ¡Bien! ¡Bien, vainito! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, sald Matano! ¡Joda, FERNAMENTINO! ¡Muy bien, Chico, muy bien! ¡Aquilo, vacudiada! Ahí va. ¡Qué puto el muchachos! ¡Bien, bien! Vení vos, vení vos con pelota. ¡Dale! ¡Arriba! ¡Guarda, guarda! ¡Vamos! ¡Echa! ¡Pase! ¡Seguí! 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 ¡Tino! ¡Bien! 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 ¡Seguimos así! ¡Mecha! ¡Esperá, Mecha! ¡Listo! ¡Al pedo! ¡Vamos a jugar! ¡No revolvemos más! ¡Dale! ¡Sacále un poquito! ¡Vá a ver! 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 ¡Tirá! ¡Apoyate, Luque! ¡Apoyate! ¡Para afuera! ¡Normal! ¡Normal! ¡Coopers la pica! ¡Seguí! ¡Abrilo! 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 ¡Lati! 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 ¡Solo! ¡Para afuera! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Llucca! 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 ¡Dale! ¡Nero! ¡Nero! ¡Tiro! ¡Jose! ¡Jose! ¡Llucca! 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 Un miraculous gran rescate el premio! ¡Llucca! ¡Ahí! ¡Llucca! 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 ¿Sí? ¿Sí, Lucas? Bien, 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 bien. ¡Fuego, fuego! ¡Fuego y no peorlo! ¡Dale! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Dame una paichucha! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, Lauti! ¡El piso D, Tinto! ¡El piso D! ¡Seguela, Tinto! ¡No, Ticho! ¡Recala! ¡Ticho! ¡Eh! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Ticho! ¡Gol! ¡Sonti, derecha! ¡Basta uno! ¡Para! ¡Gol! ¡Bien, Lauti! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. ¿Qué pasa? Mirá, yo fui el primero que lo jugué. Pero ya estaba prendida. Juego, juego, juego. Muy bien. Vamos bien. Chico juega también, ¿eh? ¿Qué te metió una piña? No, no fue una. También María volvió a armar, ¿eh? Vamos bien. Mucho bien, mucho. Vamos. Me armo, me armo. Me acomodo. La primera. No hay piso más. Ahí sale vos. Ahí está, lo chico. Ahí está. Es muy complicado, es muy complicado. Es rápido. Es muy complicado. Vamos. Bien, Cuaco. Bien, Cuaco. Saquemos el equipo. Luki vos, pedí, pedí por la línea, Luki. Por la línea. Por la línea. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, vecha. Bien. Uno solo. Uno solo. Una barbaridad, Luki. Solo, solo, solo. ¡Darru! 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 ¡Dale! ¡Sí! ¡Malo! ¡Dame el querer de cámara! ¡Dame el querer de cámara! ¡Seguro, Tino! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Cortalo! ¿Esta parte se fue a cortar? ¡Bien! 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 ¡Fuerte, Mecho! ¡Acompáñate a la jugada, Tino! ¡Dale! ¡Forto! 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 ¡Dale! ¡Dale, Luque! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Sompa, sompa! ¡Sompa, sompa! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Forto! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! Para acá Juego, juego Sigue abriendo la cancha Ahí va Vamos, full 8 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 Muy bien Luqui, muy bien Luqui, levanta eso nenu eso. Sigo tocando, ya. Muy bien. Cuidate Luqui, cuidate que te estuvo con esto. Más golpes. ¡Vamos, vamos! Estamos a la mano en los accesorios, vamos Estamos a medio partido, salgan un poco, dale A medio, ahí va, 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 Arranco, Arranco Ahí va, ahí va, Arranco, Arranco Abrimos la cancha, eso ¿Estás bien, Arranco? ¿Estás bien, Arranco? ¿Estás bien? ¡Espira el tiempo! ¡Parao, parao, parao, parao! ¡Vamos! ¡No pica! ¡Bien, mira! ________ ¿Cuánto tiempo tenés dicho? ¿Qué van acá? Salgamos uno, estamos todos abajo Uno que sale Lleva al equipo, dale Lleva al equipo Ahí va ¡Mérico! 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 Una parte de la barrera va delantero Y van a armar, armar con cuatro la barrera ¿Qué pasa? ¿No está entendiendo? ¿Qué? ¡Ale va! ¡Atento chicos, vamos! ¡Atento, vamos! ¡Ale, Tincho! ¡Dale, salimos, salimos, dale! ¡No paré, no paré! ¡Ya hablé, hablé! ¡Ale! ¡Facemos al equipo, dale! ¡Atento al medio, al medio lo acabo! ¿Está bien, está bien al medio? ¡1, 0,54! ¡Está bien fino,espíjense! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Listro! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Mauro! ¡Juego! ¡Bien, Mauro! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arriba! ¿Cuánto queda? ¡Ahí está el dicho! ¡Raguino! ¡Raguino! ¡A los de rojo! ¡Pelautis! ¡Seguid a vos, eh! ¡Adelante, alguno! ¡Bien! ¡Bien, Biko, bien! ¡Bien, Biko! ¡Bien, Biko! ¡Bien, Biko! ¡Bien, Biko! ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Seguira, seguira! ¡Taro! ¡Vale, dicho! ¡Vale, así! ¡Vale! ¡Vale, el izquierdo! ¡El izquierdo! ¡Vale, para acá! ¡Vale, para acá! ¡Vale, izquierdo! ¡Vale, bordo! ¡Vanza, avanza! ¡Sí, al seno, al seno! ¡Vanza! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, aguanta pregunta! ¡Dale, yo puedo! ¡Ahora sí! ¡Ale, tiro! ¡Ain, mi Shanti, está ahí! ¡Vení! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avantala! ¡Junce! ¡Junce! ¡Jazi! ¡Ajúralo! ¡Jazi! ¡Mení! ¡Hale! ¡Venísima, churra! ¡Qué pases a central, churra! ¡No sobra nadie! ¡Si sobro, salgo! Es uno con uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!